¿Qué onda amigos? Soy yo otra vez, y en esta ocasión vengo a traerles un pequeño vídeo de uno de los juegos más hablados del último año. Sí, hablo de Legend of Zelda Skyward Sword, pero no vengo a hacer un review ni nada parecido, sino que les traigo algo que quizá pueda llamarse un pequeño tutorial para conseguir, la que yo considero, la pieza de corazón más difícil del juego. Al grano compañeros. Una vez que hayas acabado de recuperar la ruleta a este retrasado mental, se abrirá un pequeño minijuego donde, si cumples todos los requisitos al jugar, conseguirás un cuarto de corazón más. Sin embargo, la tarea no es sencilla. Para los que aún no llegan y les da igual si reciben un insignificante spoiler fuera de la trama principal, va así. Este payaso regordete de los cojones te meterá en un cañón y te lanzará hacia el cielo. En ese momento deberás controlar a Link y hacer que pase por los 5 aros para aumentar el multiplicador. Evita por lo que más quieras y lo digo en serio, tocar alguno de los globos. Si lo haces, date por chingado, pues necesitas un multiplicador por 10 para conseguir la pieza. Una vez que pases por el último aro viene realmente lo jodido. La ruleta va a estar girando constantemente, y dependiendo de donde caigas, recibirás un premio multiplicado por el valor que conseguiste. Pero una es especial y es esta multicolor de acá. Recalco que si tocas las grises aflojes el zurrón pues este capullo te robará aún más rupias. Al menos no es tan pendejo para hacerlo según el multiplicador, pero al grano. Muchos se frustran por llegar a la sección multicolor, y sí, es la parte más re que te hincha pelotas de este juego. Pero acá está el truco, al menos a mí si me funcionó tras un par de intentos. Una vez cruces el último aro, piensa rápido y ubica la posición de la parte multicolor. Ahora, más o menos retrocede un quinto de todo el tablero, en este caso sería por acá, y entonces, dirígete hacia allá sin que importe nada más. Si tienes suerte y haces todo bien lo conseguirás. Listo joder, por fin, 90 horas de juego exactamente las que tengo y ya he conseguido todos los objetos y el juego al 100% muajajajajajaja y un xddddd. Espero que les haya servido de gran ayuda y no se frustren si no les sale a la primera, al menos esto no es la pesca de Ocarina of Time jajaja. Les mando un saludo a todos los espectadores, y animo a todos aunque sea a probar el juego. No es perfecto ni el mejor Zelda de lejos, pero las notas que recibe de las revistas que suele ser alrededor de 9.2 no mienten. Tiene una que otras faltas pero es un juegazo excelente. Cuídense todos, y gracias por el apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.